Bu, feliz día a los enamorados Bu, bu, feliz día a los enamorados No vas a estar aquí, pero bueno, yo te amo Vas a gritar en la Francia ¡Je t'ai en bubu! ¡Je t'ai en o si! Dame un beso Sí, bueno Sí, 14 de febrero sin bubu ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila Chicas, bienvenidas a mi canal Ya hacía ratito que no publicaba nada de maquillaje Estaba tratando como de inspirarme De tener alguna motivación extra Para grabar un video de maquillaje Y que mejor que el 14 de febrero Tengo unos cuantos productos nuevos que no he probado Algunos productos que ya he probado Pero que compré nuevamente porque me gustan mucho Y básicamente vamos a estar utilizando Maquillaje nuevo para hacer un look Para el 14 de febrero Y antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal Es muy sencillo, ese botón Ese que está ahí en el lado de la pantalla Es para que te suscribas y me acompañes En cada uno de mis videos que publico normalmente Miércoles y domingo Quiero hacer un paréntesis cortito, rápido Para agradecerle a todas las chicas Que se han suscrito a este canal Pero que además tienen la gentileza siempre de comentarme De dejarme un saludo De dejar su opinión con respecto a estos videos Siempre con una energía súper linda Con mucho respeto Cuando alguna de las otras chicas pregunta por algo Que no es directamente a mí Sino que se lo pregunta a otra persona Que se conecta a este canal Esa otra persona le contesta Y de esa manera se está creando un ambiente súper lindo De comunicación De que precisamente sea una comunidad de belleza y de bienestar Gracias a todas Cada persona, cada mujer o cada persona que se maquilla Tiene gustos particulares para maquillarse Yo soy de maquillajes más dramáticos Pero últimamente he estado disfrutando mucho De maquillajes un poco más simples Entonces quiero hacer un maquillaje en esta ocasión Para principiantes No necesariamente van a ser con dos sombras O muy poquitas sombras Para que sea algo muy muy sencillo No, pasos prácticos para que lo pongas a prueba No solamente el día de 14 de febrero Sino en cualquier momento del año Así que sin más ni más Ahora siempre estamos Ya yo tengo mi piel hidratada Estuve utilizando el aceite de rosa mosqueta De ESA Botanicals Ese, de ese aceite les hablé en el video anterior De favoritos de cuidado para la piel Lo utilicé porque siento que la piel Se me ha estado resecando últimamente un poco más Estaba como por no arriesgarme a utilizar aceites Para hidratar previo al maquillaje Pero hoy quiero hacerlo Quiero hacerlo para ver cómo nos va Voy a estar utilizando este primer Que es de Pore Professional Este es de Benefit Este me estuvo viniendo en una cajita Donde compré Lula de Benefit Venía con este producto Y con un producto para iluminar Lo voy a estar aplicando en las zonas Donde siento que necesito Un poco más de primer La nariz Esta área de la mejilla Un poquito por la frente Les comento que yo La mayoría de mis 14 de febrero Los había pasado sola Yo tengo con Daniel Ya vamos para 3 años Pero antes de él Nunca había festejado yo Un 14 de febrero Siempre había estado soltera Y este año Como se dieron cuenta Al inicio de este video Daniel no va a estar para esta fecha Él viaja muchísimo Le tocó viajar a París Y no me pude ir con él Pero bueno Vamos a pasar al corrector Porque el corrector Que voy a estar utilizando Va a ser Shape Tape de Tarte Por eso también estuve aplicando el aceite Para que se mantuviera bien hidratada Esta zona Para difuminarlo Voy a estar utilizando Esta esponja de Real Techniques La estoy estrenando el día de hoy Esta es igualita a la naranja Que he estado utilizando En videos anteriores Pero esta vino en el kit de brochas Que Real Techniques Tuvo la gentileza De obsequiarme el año pasado Vamos a estar difuminando esto Fíjense que voy a comenzar Haciendo como una V Acá Y estoy leyendo sus comentarios Que a mí me llegan las notificaciones Chicas, gracias Me da muchísimo gusto Que se tomen el tiempo Para dejarme un saludo Para comentarme Que les gustó el video A mí me gusta mucho Cuando se comunican conmigo Como base Voy a estar utilizando Esta de Bisú Esta es la Longwear Foundation De Bisú En el tono 8 Avena Pero ahorita siento Que me queda un poquito clara Entonces voy a mezclarla Un poquito también Con la Pro Coverage De LA Girl Como pueden ver Este tono es súper súper oscuro Para mi piel Pero me funciona muy bien Para hacer estas mezclas Para combinar colores Y llegar a mi tono De piel ideal Entonces voy a mezclar Un poco de estas dos Y ahora sí Lo voy a medir acá En mi cuello Y creo que tengo El tono exacto A mi tono de piel Ya que tengo la brocha Voy a aprovechar Y la voy a distribuir Y con mi esponja Ahora sí voy a difuminar Todo esto No tengo ningún producto Nuevo Para hacer bronceado Así que voy a estar Utilizando Mi favorito Que es Wonder Stick De NYX Este es En el color Universal Y lo voy a estar Difuminando Con esta brocha De Real Techniques Esta también Me la obsequiaron El año pasado Y esta es La brocha Contour Esta es Contour Fan O sea El abanico Para hacer contorno Me gusta bastante Chicas Porque es bastante Tupidita Y sí hace Un muy buen trabajo Para difuminar Productos de bronceado Y de contorno Recuerden que El bronceado Y el contorno No es lo mismo Y normalmente La gente tiende A utilizar El mismo producto De bronceado Para hacer El contorno Aplicando Aplicándolo Más intensamente No es que esté mal Sin embargo Los productos de bronceado Tienen un subtono Distinto A los productos De contorno Ahora voy a estar Utilizando también Wonder Stick The NYX Pero este es En el color Light Medium Es un color Un poquito más Oscuro Y este solamente Lo voy a estar Utilizando En el área Donde quiero hacer Contour Y la vez pasada Creo que apliqué Demasiado Así que voy a estar Aplicando nada más Una capa Mucho más ligera Y si considero Que hace falta Aplicar un poco más Refuerzo luego De que esta Este difuminada Mis chicas Para sellar Estos productos Tengo dos De Bisú Este polvo Que es el maquillaje En polvo compacto Esto es tan potente Como una base Es maravilloso Este producto Lo utilicé hace mucho tiempo Cuando trabajaba En Capital 21 Este era el polvo Que utilizaba Todos los días Un polvo tan bueno Que ha sido comparado Con los productos De MAC Y la verdad Es un polvo Maravilloso Y por acá Tengo entonces Este polvo fijador Que es un polvo Translúcido Esto es De los últimos Lanzamientos Que Bisú Ha sacado Yo no lo he utilizado Vamos a estar Utilizando un poco De este polvo Primero Para sellar Todo esto No quiero utilizar El polvo compacto Todavía Porque siento Que es muy pesado Y ya tengo Suficiente base En el rostro Esto es un polvo Completamente blanco Yo lo que les recomiendo Chicas Al momento de utilizar Este tipo de polvos Ultra finos Translúcidos Es que los retienen Muy muy bien Porque si dejan Un poco de partículas De este polvo Y hablo en general De los polvos blanquecinos Yo no sé exactamente Si este se puede utilizar Para baking Según las reseñas Que he visto Algunas dicen que sí Otras dicen que no Yo siento que esto También va a depender De la aplicación Y del tipo de piel Y en el momento Que te tomes una fotografía Vamos a probar eso ahorita Para ver si hace Un poco de flashback O no Vamos a aplicar un poco De esto para sellar Y para hacer Un poquito de baking también Uy Es ultra fino este polvo Súper finito Yo tengo que ponerle Ahora un masking A esto para que no se vaya A hacer un desastre Porque es demasiado Es demasiado volátil Este producto Voy a estar tomando Mi esponja La voy a tomar por un lado Que no tenga base Voy a comenzar Por aquí abajo No me quiero arriesgar Con el área De la ojera Primero Chicas No siento que sea Un polvo pesado Ni que aporte Textura Que se vaya a ver Seca hasta ahora No siento que con esta base Vaya a hacer eso Me voy a arriesgar A aplicarlo En la ojera Wow Es super fino Prácticamente este polvo No se ve Sin embargo Estoy segura Que si esto no se retira bien O no se distribuye bien Va a producir flashback Estoy segura 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 Porque donde dan Golpes de luz Se ve El golpetazo blanco Vamos a dejar esto Por un minutito Para las cejas Voy a estar utilizando Este lápiz de Bisú Para cejas Precisamente Es el color turco Compré varios Y este es el color Uno de los que más Me ha gustado Chicas Y les voy a mostrar Lo de las cejas Rápidamente Porque ahora las estoy Arreglando O digamos Maquillando De una manera distinta Lo que estoy haciendo ahora Para que me queden Como más Más perfiladas Es peinarlas Hacia abajo Fíjense que aquí comienza Entonces El punto más alto Y sería Hacia la colita Y desde ahí Desde el punto más alto Estoy llevando Mi línea Final de la ceja Estoy marcando primero Esa línea Luego las peino Hacia arriba Y voy rellenando Esa colita Que estoy creando Y luego voy Llenando El resto de la ceja Este producto De Bisú Es estupendo Nunca he sido Tan tan fanática De los crellones Para las cejas Pero este Tiene una fórmula Tan fácil De utilizar Tan pigmentada Que sobre la piel Da una apariencia Como si fuese Una sombra Como si fuese Un polvo Al momento de tú Cepillarlo Con el spoolie Que trae Se difumina Mucho más Y chicas Para terminar De arreglar Mis cejas Y voy a hacer una Para que esto No se haga tan largo Voy a estar utilizando Un poquito de corrector Parecido a mi tono De piel Voy a tomar este Better Skin De Maybelline No voy a hacerlo Con Shape Tape Porque es demasiado Claro el que tengo Y además es una fórmula Demasiado seca Y difícil De manipular Voy a estar aplicando Con el mismo pincel Que utilicé Para distribuir La base Que es un pincel De corrección Este producto Por encima De la ceja Para marcarla Esto básicamente Nos va a dar Una ceja Mucho más Definida Eso si te gusta El tipo de ceja Definida Que esté Digamos Con ángulos Muy muy bien Marcados A mi me encanta Este tipo de ceja Lo confieso Me gusta mucho más Que una ceja Digamos Un poquito más Despeinada Lo mismo vamos a hacer En la parte de abajo Vamos a marcar Todo el borde De la ceja Lo vamos a Definir De esta manera Fíjense que bonita se ve Y ya se ve la ceja Mucho más Pronunciada Marcada Ya tiene iluminación Tanto en la parte de arriba Como en la parte de abajo No voy a colocar Todo el corrector En el área del párpado Porque ahí voy a estar Colocando una prebase Y ahí pueden ver La diferencia Entre una ceja maquillada Como lo estoy haciendo Digamos 2019 Y mis cejas naturales Listas las cejas Mis chicas Ahora vamos a pasar A difuminar Todo este polvo Que aplique en el rostro Y para eso Voy a estar utilizando Este set de brochas Que EcoTools Muy gentilmente Me obsequió el año pasado Y que no he estrenado Estaba esperando Hacer un video Interesante Este set Se llama Make a Bold Statement Creo que fue una edición especial Que lanzó EcoTools Y me encanta Porque trae entonces Estas cinco brochas Y además trae Un paquete de Estos son Blotting Papers Estos papelitos Que quitan el brillo Y además Una charolita Muy muy bonita Esta charolita La voy a estar Súper incluyendo En mi lugar Donde tengo Todos mis productos De maquillaje Aquí entonces Dicen Presionar Suavemente Sobre las áreas Donde hay Grasa Donde hay oleosidades Vamos a estar probando En otro momento Vamos a conocer entonces Estas brochas Esta que está por acá Que es una brocha Plana Completamente plana Bastante tupidita Me pareció súper interesante Y leyendo la descripción Dice que es un Lip Exfoliator Es decir Este producto es para Exfoliar los labios Tal vez con algún producto O algún scrub Que tengamos Me parece Súper súper interesante Este tipo de brochas No tenía nada Con esta función Pero está buenísimo Porque yo supro mucho Labios resecos Porque utilizo Muchísimos labiales Líquidos Con terminación en mate Así que esta Sin duda alguna La voy a estar probando Y luego les cuento Que tal me va a utilizar Por acá tenemos Una brocha Para aplicar correctores Se llama Airbrush Concealer Ya yo me apliqué correctores Así que esta La vamos a estar utilizando En otro momento Y me quedan las dos Brochas Ah no Me quedan tres Aquí hay otra pequeñita Un pincel Para detalles De ojos Y labios Es una pequeña brocha Con una punta fina Está muy práctica Para aplicar entonces Labiales Y digamos Definir el área De los labios Tipo delineador Muy bien Y para aplicar Productos En el área De la línea De los ojos Súper bien Y ahora sí Me quedan estas dos Brochas grandes Por acá tenemos Una que dice Skin Perfecting Esta me parece Que es una excelente Brocha para aplicar Que suavecitas están Tenía mucho tiempo Que no tocaba Una brocha Con una textura Tan suave como esta Además que tienen Una presentación Espectacular Parecen de lujo Pero eco friendly Súper bonitas Tienen el mango metalizado Y es una brocha Con un cabo de madera Muy muy bonitas Esta viene perfecto Entonces para aplicar Productos De contorno Bronceador Y también porque no Iluminador Para darle contorno Y realce algunas partes Del rostro Y por último Una brocha redonda Round powder Esta es para aplicar Entonces polvo Y es la primera Que vamos a estar utilizando Como les digo Mis chicas Estas brochas Están nuevas No las he utilizado Así que yo Voy a rociarla Un poquito Con alcohol Isopropílico Le voy a retirar El exceso En una toallita Y ahora sí Voy a retirar Este polvo Que espero que Se pueda utilizar Como baking también Extremadamente suave Esta brocha Está deliciosa Chicas Rápidamente Voy a tomarme Una foto Con flash Para ver Si esto Hace flashback Ok Vamos a ver Chicas Sí Este polvo Hace flashback Este polvo Hace flashback Entonces Este polvo No lo vamos a poder utilizar Para hacer Ningún tipo De baking Era lo que yo Sospechaba Así que voy a estarlo Retirando Muy muy bien Va a funcionar solamente Para aplicarlo Y sellar Productos Pero no para dejarlo Para hacer baking Porque Les va a ocasionar Un desastre Si se toma fotografía Por eso les recomiendo Que vean muchas reseñas No se queden solamente Con la mía Porque puede tener Otros resultados En otras personas Pero particularmente Yo les digo El polvo Hace flashback Voy a estar tomando Un poco entonces De este Natural Beige Este polvo compacto También de la marca Bisú Este polvo Pudiera perfectamente Funcionarles como base El polvo cubre Y cubre bastante Voy a estar Tomando la misma brocha Que utilicé Para retirar el polvo Y voy a estarlo Aplicando en las zonas Donde coloqué Bronceador Y donde coloqué El contorno Mi chicas Si dentro de un rato Continuamos con el rostro Vamos a pasar a los ojos Es súper súper importante Que apliquemos entonces Una prebase En nuestro maquillaje De ojos Porque si vamos a tener Una cita O tal vez vamos a bailar O tal vez también puede Que tengas una salida Temprana a la tarde Y que se extienda por la noche Así que queremos Que el maquillaje No se mueva Para eso tienes que aplicar Entonces una prebase En tus ojos Como pueden ver Yo apliqué un poco De corrector Debajo del área De la ceja Pero no apliqué nada En el párpado Voy a aplicar un poco Bien sea de corrector O de prebase Para ojos Y en este caso No tengo nada nuevo De prebase de ojos Así que voy a estar Utilizando la que he venido Utilizando mucho tiempo Que es All About That Base De J.Cat Beauty Este producto Me gusta mucho Esto funciona muy bien Si vamos a estar utilizando Sombras Que tal vez tengan Colores un poco Más intensos O sombras En neón Si queremos Aplicar Sombras que se vean Muy impactante El color sobre los ojos Una prebase Blanca Es la que te va A funcionar Mucho Mucho mejor La estoy aplicando Con un pincel Porque quiero un trazo Más preciso Sobre todo Porque ya apliqué Todos mis productos En la cara No queremos que se nos vaya A salir de control Esto Y lo voy a estar Aplicando con mucho cuidado Y el exceso Lo voy a estar retirando Con la Beauty Sponge Y si eres nueva En el mundo del maquillaje Y no me refiero A que seas muy jovencita Porque una persona Que pueda pasar De los 30, 40, 50 años También puede tener Conocimientos muy Muy pequeños Sobre maquillaje Y eso está bien No importa Cualquier edad Es buena para comenzar A maquillarnos Y a tener un poquito Más de experiencia Pero a lo que me refiero Si eres nueva en esto Muy probablemente A ti te convenga Sellar esto Porque si colocamos Una prebase Y no la sellamos Al momento de pasar Un brochazo Probablemente Te va a quedar Una mancha Ya si tienes Más experiencia Difuminando Esto va a ser Un poco más sencillo A mi particularmente No me gusta Sellar esta área Del ojo Luego de aplicar La prebase Lo voy a hacer En este momento Para que Vayamos en sintonía Para que lo hagamos De la misma manera Voy a estar utilizando Esta paleta De LA Colors Es la Sweet 16 Color Eyeshadow Porque precisamente Tiene 16 sombras Nunca la he utilizado La vamos a estar probando El día de hoy Para sellar todo esto Voy a tomar Este color Que está acá Es un vainilla Bien clarito Polvosita La paleta La verdad es que sí Y voy a estar Pasándola por todo El párpado Esto para sellar Perfectamente Ese producto De prebase Y lo estuve aplicando Con este pincel Que se llama Dumb Shadow Brush También de Real Techniques Estos pinceles Están súper buenos Es un pincel gordito Un poquito más Abiertito Que nos va a funcionar Para aplicar sombra Este no es necesariamente Para difuminar Porque es muy gordito Pero para aplicar Una cantidad completa De sombra como esta Nos va a funcionar Súper bien Por otro lado Voy a estar utilizando Ahora este Duo Pencil De Eco Tools Voy a estar aplicando Una primera sombra Una transición Con esta punta Que es para difuminar Y no me voy a ir Con colores muy profundos Todavía Así que primero Voy a estar tomando Este color Guayaba Bastante Bastante pálido Muy bonito Para marcar Primero una transición Les aconsejo Que se miren De frente Siempre No tan desde abajo Porque al mirarse De frente Es como van a ver Hasta donde van a llevar Esta primera sombra De transición Que tan arriba La van a llevar Para que el párpado No se les vaya A ver caído Esto les va a ayudar Muchísimo A realzar su mirada Y no tengan miedo De llevar esta sombra Casi casi Hasta la línea De la ceja Porque luego Podemos colocar Un tono más claro Y realzar Esta parte más alta Pero fíjense Como ya Este párpado Se ve mucho más Realzado Que este Y solamente Estuvimos aplicando Una sombra Muy suavecita Como transición Para darle un poco Más de intensidad A ese maquillaje Voy a irme Con el color Uva Quiero tomar poquito Porque no se que tan pigmentado Este Lo voy a colocar Justo abajo Y lo voy a difuminar Suavemente Pero que quede en la cuenca Hacia arriba No hacia abajo Ese mismo color Lo voy a estar ubicando En la uva externa Fíjense que estoy Aplicando la manera De toquecitos Primero como para Dejarlo compactado Y luego voy a hacer Estos circulitos Súper sencilla Mis chicas Como pueden ver Ya el ojo Se ve bastante Bastante Realzado Ahora si voy a cambiar Y voy a tomar Esta que es un poco Más cortita Que es un poco Más precisa También Y me voy a ir Con cual será De estos dos colores Luego voy a tomar Este plateadito Que está acá Y lo voy a aplicar Justo debajo Del punto Más alto De mi ceja Casi estoy tentadísima A utilizar Este color aqua Porque he visto Maquillajes con aqua Que se ven tan bonitos Voy a ver primero Cómo se aplica Lo voy a estar colocando En el área De El párpado móvil No es la sombra Más intensa Pero se ve Muy muy bonito Se ve bastante Iluminado Ese color Y fíjense que También está este color azul Pero no lo vamos a hacer Tan intenso El día de hoy Vamos a quedarnos Tranquilitas Como estamos Con este look Un poquito Más sobrio Dándole ese pop De color verdoso Me voy a regresar Al color Que es como Entre un guayaba Y un uva Pero vamos a decir Un mauve No tan No tan intenso Lo voy a posicionar Nuevamente En la esquina externa A manera de golpecitos Y fíjense que Lo voy a estar llevando Hacia arriba Un poquito Probablemente lo voy A llevar Hacia adentro Pero no voy a marcar Toda la cuenca Lo que me gusta Es que la paleta No me ha hecho fall out No se ha caído A la parte inferior Del ojo Y este es el tipo De sombras Que luego tenemos Que aplicar Un buen sellador De maquillaje Porque apenas Estoy pasando La esponjita Y se borra Muy fácilmente Entonces si se borra Fácilmente Probablemente Habrá que sellar Este maquillaje Y les diré Que la paleta Me ha gustado mucho Estoy gratamente Sorprendida Porque yo sé Que estos productos De LA Colors A mí me lo obsequiaron Pero sé que son Bastante económicos Chicas Vale la pena Esta paleta Se los digo Al final de este video Voy a estar tomando Nuevamente El primer color Con el que comencé A hacer este maquillaje La primera transición Y lo voy a aplicar En la parte inferior A veces No le damos Tanta importancia A la parte inferior De los maquillajes Chicas Y es fundamental Si queremos Que el maquillaje Se vea más profesional No podemos dejar De maquillar La parte inferior Porque eso Va a hacer que el maquillaje Se vea más completo Que se vea El ojo Como una estructura Más bonita Voy a irme con este Y lo voy a colocar Solo en la línea externa No lo voy a llevar Completamente hacia adentro Para que el ojo No se vea Más reducido Más pequeña La mirada Y lo voy a unir Entonces con La V externa La que tengo En la parte de arriba Si se fijan Ahí se unió Y ahora con la esponjita Nuevamente voy a pasar Suavemente Para retirar cualquier exceso Eso está muy bueno De esta paleta Se puede manejar Muy muy bien Creo que es una paleta Bastante buena Para principiantes Tiene colores metalizados También Entonces voy a tomar Voy a tomar una mezcla Del rosadito Y del moradito Solo al centro No estoy dejándolo Muy arriba Sino que más bien Estoy bajando Un poco este color No siento que estén Pigmentando tanto Chicas Voy a estar utilizando Este fijador de Tube Cosmetics Que también me obsequió La gente de Somos Diosa Sorpresa Tuvieron la gentileza De enviarme Unas cuantas cosas Hace poquito Estuvimos haciendo Un sorteo con ellas Maravilloso todo Voy a tomar un poco Este producto Con el pincel Humedecido Lo voy a aplicar A ver si así Marca un poco mejor Es un color morado Fíjense que así Si se ve Chicas Y tienen que tener cuidado Con el producto Que vayan a utilizar Para humedecer Sus brochas Y obviamente Sus sombras Porque puede alterar El producto Y es el que voy a estar Utilizando para sellar Todo el maquillaje Al final Porque Este es un sellador Para piel seca Entonces me va a venir Súper bien Y voy a colocar Un poquito De la sombra Que apliqué En la parte de arriba La plateadita Para darle iluminación Al punto interno De la línea del agua Voy a estar colocando También un poquito Acá Chicas Si pasamos a las pestañas Y pudiera aplicar Pestañas postizas Y seguramente Este maquillaje Se vería Súper Súper Mega Guau Pero Como esto es un maquillaje Para principiantes Y aquí lo que estamos buscando Es sacarle provecho A lo que vamos a ir aprendiendo Y las pestañas postizas Son un pasito Un poquito más avanzado Vamos a trabajar Las que tenemos En el caso mío Que tengo pestañas largas Son bastante Bastante pobladas No son las más rizadas Así que yo tengo que trabajar Bastante El tema del rizado Para eso utilizo Dos cosas Un enchinador de pestañas Y es lo que voy a estar Utilizando en este momento Y para eso les aconsejo Que esperen A que su delineador El que sea Que hayan utilizado Este completamente seco Porque si no Este producto Esta herramienta Mejor dicho Al momento de utilizarlo Le pueden estropear Las pestañas ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo el ojo Bastante grande Y normalmente Este tipo de herramientas No me abarca Completamente Todas las pestañas Entonces Las finales Es decir Estas de acá Me quedan Un poco caídas Así que yo me enfoco Con el enchinador En estas En estas primeras Digamos las Más cercanas A la grimal Y las del centro Y enchino La raíz Y luego voy Bajando O más bien Voy llevándolo Hacia la punta Para que ellas queden Completamente Enchinadas Y no queden como una L Partidas así Sino que Darles una curvatura Que se vean Que se vean Un poquito Más natural Y para estas Pestañas finales Por fin Aprendí a utilizar La cuchara Chicas Por fin Bueno Ahí voy Realmente No soy experta Utilizando Estas herramientas Por favor La cuchara Que esté limpia No sea La cuchara Que utilicen Para hacer El café O para hacer Cualquier otra cosa En la cocina Esto Manténganlo En su cosmetiquera Limpio Después que La utilicen Por favor Lávenla He visto Que utilizan Hasta tarjetas Del metro No saben Los sucias Que son Las tarjetas Súper cochinas Entonces Llevar eso Al ojo Es una Completa salvajada No vayan A hacer eso Por favor Coméntenme Por favor Si en sus países Utilizan una cuchara Para enchinar Las pestañas Esto es una maravilla Miren Ya quedaron Completamente Enchinadas Es como El remate A ver si se puede Verlo Voy a ver Si se puede Captar Mira la diferencia De las Que no están Enchinadas Y estas Con un poquito De cariño Y con un utensilio De cocina Si no vamos A utilizar Pestañas Postizas Aquí lo importante Es que las tengamos Bien rizadas Y que utilicemos Una máscara De pestañas Que nos vaya A funcionar Muy muy bien A mi me encanta Esta De Colossal Indestructible De Maybelline Es una máscara De pestañas A prueba De agua Eso si Hay que aplicarla Rápido Porque Si nos tardamos Mucho Esto empieza A ser un poquito De grumos Lo importante Es que apliquemos Una buena capa Desde la raíz No dejar La raíz De la pestaña Por fuera Porque La pestaña Se va a ver Un poco extraña A mi me gusta Hacerlo De esta manera Le doy como Una capa Primero por la parte Superior Y ya luego Desde abajo Y me gusta verme Desde abajo Voy aplicando Un poquito más Para alargarlas Y mantenerlas Un poquito más Separadas Y no se olviden Yo no había Yo no había comprado Yo no había comprado Uno en el color Negro Sino más bien Otros colores Y me fascina Pero voy a colocar Este negro En la línea De agua Superior Chicas Porque de esta manera Fíjense Como se ve El ojo Maquillado No tengo pestañas Postizas Pero el delineado Se realza Muchísimo más Las pestañas Se ven Mucho más Pobladas El ojo Se ve mucho Más vivo Y no necesitamos Entonces Aplicar Una pestaña Postiza Para que nuestro Ojo Se vea Muy maquillado Y chicas Estás listos Los ojos Estoy bien contenta Con todo lo que he utilizado Con todos estos productos nuevos Que he utilizado En mis ojos El día de hoy Ya les voy a contar Qué pienso Sobre esta paleta De sombras Pero vamos a terminar De maquillar el rostro LA Colors También tuvo la gentileza De obsequiarme Esta paleta Que se llama So Cheeky Que es una paleta De blush Y highlights Es decir Rubores E iluminadores Vamos a estar Conociendo esto A ver qué tal Voy a comenzar Con este producto Que es un rubor Pero tiene también Como un aspecto De bronzer Y lo voy a estar Aplicando En la mejilla En el punto Donde me pudiera Llegar el sol Que se pudiera ver A manera de bronceado Y no tanto Como rubor Si le va a dar Un poquito de color Pero no va a ser exagerado Me gusta mucho Como se ve Ya le empieza a dar Dimensión Un poquito de color Voy a estar tomando Este que es un color Un poquito más Vino Más oscurito Y lo voy a estar Ubicando En la parte Más interna De la mejilla Estoy jugando Un poco Con los colores Qué brocha Tan deliciosa Esta Súper suavecita Pero fíjense Que con la intensidad Del color También estoy reforzando El contorno Con este color Un poquito más Vino Vino No le tengan miedo A estos rubores No necesariamente Tienen que aplicar Un golpe Vino Sobre el rostro Pero sí Como para reforzar Estas áreas Un poquito más Oscuras De la cara Vienen súper bien Me encanta Me encanta Como se ve Bien pigmentada La paleta Muy bonita Y por último Ya limpiando bien Mi brochita Voy a tomar Este Rosadito Y se lo voy a estar Aplicando En la manzanita Todos estos rubores Tienen iluminación Ya estoy Además De aportando color Estoy Aportando un poco De brillo Muy Muy bonita Esta paleta Tiene un shimmer Sutil No imperceptible Si se nota Y creo que ustedes Lo pueden ver ahí Pero sutil No es nada exagerado Voy a tomar ahora Esta brocha Que es en ángulo Y me voy a ir Con este iluminador Que está acá En la parte de abajo Y me voy a ir Con cuidado Porque siento Que va a estar Un poco pigmentado Y voy a colocar Un poquito de iluminación Muy bonito Me gusta Mucho 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 La verdad Este iluminador Si tiene un poquito Más de shimmer Si se siente Un poquito Más pesado Pero tomando en cuenta Que esto va a ser Un maquillaje Para la noche Para una cita Se puede ver Muy muy lindo Para labios Voy a estar utilizando Este tinta line De Bisú Estos me encantan Son súper cremosos Se manejan súper bien Y este es En el tono 5 Es el color natural Voy a delinear Mis labios Y también Rellené con esto Con el fin De que me dure Un poco más El maquillaje Si aplicamos entonces Solamente en los bordes Muy probablemente El labial que apliquemos Después Nos va a durar Un poquito menos Y para labial Tengo estas dos opciones Muy parecidas Son los Tinta mate De Bisú Estos los tenía Todos Y digo tenía Porque ya tienen Tanto tiempo Que creo que Voy a ir botando Algunos Pero reemplacé Entonces estos dos Que son mis favoritos El color Utopía Y el color Moonlight Creo que me voy a ir Con el color Moonlight Que es este Malva Es hermoso Tienen de verdad Muy buena duración Son de mis Fórmulas favoritas En labiales Con terminación Mate Chicas Este es el resultado Final Estuve aplicando Este fijador De maquillaje Que es Como les dije De Tube Cosmetic Y voy a aplicar Un poquito más Tengo aquí Mi abaniquito A la mano Porque Lo importante Es que ustedes No hablen Yo no debería Estar hablando Les digo Mis chicas Estoy aplicando Una buena cantidad De fijador De maquillaje Porque Tengo cositas Que decir Sobre esta paleta Y es con lo que vamos A comer Esta paleta Sweet Sixteen Color Eyeshadow De LA Colors Chicas Me gustó bastante Me gustó mucho Voy a hacerle swatch Rapidito A lo mejor Algunas sombras Que no aplique En los ojos Y está Bastante bien Bastante Bastante bien Pigmentada Fácil de trabajar Fácil De difuminar Creo que como les dije Que es una paleta Buena Si estás comenzando En el mundo Del maquillaje Y no quieres a lo mejor Invertir En productos Muy costosos Pero Que bueno Conseguir entonces Productos Que aunque tengan Un costo mínimo Sean de buena calidad Me gustó mucho De hecho El color verde Era más o menos Así como lo quería Creo que ese verde Aplicado como les digo Con una prebase Blanca Se puede ver Mucho más Intenso Los colores Metalizados Humedecidos Con el fijador De maquillaje Se trabajaron Súper bien Las sombras mate Fácil de trabajar Fácil de difuminar Les recuerdo Que estuve aplicando Un color Muy neutral En el párpado Antes De comenzar A aplicar sombras Eso hace que Las sombras Su intensidad Sea un poquito menor Sin embargo Se trabajaron Muy bien Esta para el maquillaje Diario Me gustó mucho Y sí se las recomiendo Y por otro lado Esta paleta So Cheeky Que es una paleta Para blush Y highlight Me gustó mucho También chicas Construí Todo el maquillaje De la mejilla Tanto rubor Como iluminación Con casi todos los colores Estuve utilizando Uno, dos, tres Cuatro, cinco De estos seis colores Este highlight No lo utilicé Porque creo que es para Pielas un poquito Más trigañitas Que la mía Pero este está Muy bonito Esta paleta También me ha dado Una linda sorpresa Eso sí Todos los rubores A excepción De este Rosita de acá Todos son brillositos Todos tienen shimmer Entonces si te gusta Ese tipo de efecto Sobre tu mejilla Que se vea un poquito Más iluminada A mí me gusta Creo que puedes Darle una oportunidad Incluso lo hice Construyendo La parte un poquito Más oscura Que siempre me gusta Aplicarla acá atrás Con este color de acá Muy bien Creo que la Ecolors Nunca me ha defraudado Es una de esas marcas Que siempre, siempre, siempre Me deja con un buen sabor De boca Vamos a pasar a Bisú Mis chicas Porque aquí estuve Utilizando varias cosillas Este maquillaje Compacto Les digo que es muy bueno Lo he utilizado muchísimo No tengo mayor cosa Que decirles sobre este producto Aquí solamente lo estuve Utilizando para reforzar Un poquito El área de bronceado Sin embargo Este es de mi color de piel Yo pudiera hacer Un maquillaje completo Con este producto Y también les comento Que tiene su esponjita En la parte de abajo Esta esponja Se puede humedecer Este maquillaje Tú puedes aplicarlo húmedo Es decir Mojar esta esponja Y tomar el producto Y aplicarlo Te va a quedar como una base Muy, muy pigmentado Es un producto Con una alta cobertura Me gusta utilizarlo Un poco más Con la brocha Y aplicarlo para sellar producto Funciona muy bien Súper recomendado Y como referencia Este es el número 6 Natural Page Por otro lado Este jovencito Que está aquí Este polvito fijador De Bisú Este sí Como que no me encantó Este como que no me encantó Como que Sentí que la piel Me la dejó Un poquito reseca Pensé al principio Que no iba a ser así Porque no lo ves A simple vista No lo ves Pero al momento De tomarte una foto Y se la vuelvo a insertar No me encantó tanto Este producto Ah, mis chicas Este no es Definitivamente Para principiantes Este polvo fijador No se los recomiendo Si están comenzando Con el maquillaje Porque podría causarles Un desastre fotográfico Este Pasa de largo Yendo un poco más atrás Este Por Professional De Benefit Siento que hizo Un muy buen trabajo A mí estas bases Me gustan Pero siento que El área De acá Que es donde Normalmente se me abren Un poquito los poros Y las pequeñas Líneas de expresión Bueno, no tan pequeñas Porque hay aquí Fíjense Esto se está descontrolando Está bueno Este se lo voy a seguir utilizando Este me lo voy a estar llevando Incluso para el canal Porque me gustó el efecto Ya yo he visto muchas reseñas De ese producto Y sabía que a mí iba a gustar Es un poquito siliconado Pero no es tan siliconado De repente Como el Photo Finish De Smashbox Que es Súper, súper siliconado Este se siente un poquito Más hidratado Chicas, las herramientas Tanto la esponja De Real Techniques Maravillosa Esta la lavo Y la voy a tener lista Para volver a utilizar Y las brochas Y pinceles De Eco Tools Tanto el kit Que me obsequiaron Recientemente Como estas Que las había comprado yo Hace mucho tiempo Y también Las de Real Techniques Maravillosas Estas brochas De verdad Que no son las más económicas No son súper costosas Pero son brochas Que al final Estás comprando Un producto Ecológico Que tiene un impacto menor Al medio ambiente Y que tienen Una excelente calidad Te van a dar Un muy buen Un muy buen resultado Y a la larga Vas a invertir Mucho menos Por ejemplo Este tipo De pinceles De Eco Tools Que vienen doble Están buenísimos Ya yo les tengo Una reseña bien completa De este kit Pero Básicamente aquí tienes Cuatro pinceles en dos Buenos para viajar No pesan No son grandes de tamaño Y tienen como las funciones Principales Depositar color Difuminar También para hacer cejas Y delineado Y este también Para hacer líneas Más precisas En el maquillaje De ojos O puntos de luz Que quieras marcar Excelente Súper recomendadas Estas están estupendas Suavecitas Y me funcionaron súper bien Para terminar de aplicar Polvos Y contornos Incluso rubores También funcionaron Súper bien Mis chicas Hasta aquí llegó este video Este es el resultado final Me encantó Este look Mucho más suave Mucho más sutil Sin que sea tan intenso Con un pop de color Las paletas Que utilicé Me dejaron bien contenta En general Todo el maquillaje Que estuve utilizando El día de hoy Me dejó bien contenta A excepción de ese polvo Translúcido De Bisú Que creo que voy a tener Que darle la vuelta Para ver cómo se le saca provecho Pero bueno Dejando ese punto A un lado Estoy bien contenta Con lo que probé El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Creo que este look Que pues fue el que decidí Hacer para día De San Valentín También les llama la atención Aquí pueden hacer Una combinación De colores Tal vez si el verde No les parece Que vaya contigo Colocar sencillamente Un color un poquito Más neutral Un vainilla O colocar un color Tal vez un poquito Más plateadito También te va a funcionar Perfectamente Pero creo que la combinación Del morado De los malva Con los verdes Se ven súper súper bonitos Gracias por ver este video De principio a fin Si te gustó Regálame una manito arriba Últimamente no he estado Haciendo maquillajes Porque siento que estos son Los videos que menos ven Que menos likes tienen Entonces quiero hacer algo Que a ustedes les llame la atención Por favor Hazmelo saber Con una manito arriba Y con un comentario Más abajo Para yo seguir haciendo Entonces este tipo De videos para ti Y espero que te haya gustado Nos vemos en una próxima oportunidad Bye bye Pues ya estoy maquillada Lista para hacer comida Porque ya tengo hambre Y a lavarme la cara Chao Gracias por ver el video.